Pero lo que nosotros tratamos, y eso es lo que yo digo de la dignidad y de la belleza de esta enfermedad, ¿qué quieres decir tú? Sí, es que estas cosas no tienen que hacerse como que no están. Al otro lado es, tenemos esto, las cosas que tienen... Hay que asumirlas. Asumirlas, asumirlas, y yo le he dicho a todos mis amigos, mi mamá, mi papá, a todos mis amigos, yo dije, tengo Alzheimer, ¿qué puedo hacer para que no sea tan cerca? Y se lo dije a mis hijos, a mis hijos, entonces yo creo que eso es muy bueno decir qué es lo que pasa. Porque no hay que tener vergüenza, porque hay que tener vergüenza. Yo siempre digo, oye, yo tengo Alzheimer.